cafecito antes de responder preguntas cafecito cafecito negro y fuerte dice Sinyat eh bro, ¿quién gana para vos? Zurdo Ramírez contra Bill Smith tremenda pelea y tengo para mañana para mañana un par de entrevistas que no se pueden perder con el Zurdo Ramírez y con Oscar de la Hoya no se la pueden perder se los garantizo la van a pasar muy bien yo creo que el Zurdo, a ver lo que ha hecho Bill Smith es interesantísimo porque Bill Smith le gana a Lawrence O'Coli que en ese momento estaba considerado uno de los mejores junto con Jay Opetaya y Bill Smith le ganó bien, sólidamente a Lawrence O'Coli yo creo que el favorito es el Zurdo pero cuidado cuidado con el inglés de verdad que sí altamente compasivo Khabib tiene 14 peleas en UFC y Jones tiene 14 defensas de campeonato para que Khabib superase a Jones no 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 eh altamente yo siempre he dicho que que no se puede no se puede comparar a Khabib con Young el tema de Khabib es que se va muy pronto se va muy pronto y con muy pocas defensas fue muy dominante pero no no se puede comparar Anders Ander M2 gracias 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 por esa fidelidad por ese apoyo créeme que no tomo esto a la ligera y mi meta es darle a ustedes el mejor trabajo posible para que se sientan muy contentos gracias Ander por ese sumarte al equipo tan tan cercano Víctor Biordo Ebro estás contento de que una comunista ha sido condenada en Argentina no sé de qué me habla no sé qué está pasando en Argentina en serio te lo digo voy a leer qué cosa le pasó a Cristina algo le pasó bueno voy a buscarlo el romano saludos Ebro deciden peleas cuando cuántas le gana Mike Tyson a Yipol en mi opinión ahora no ahora no ahora es muy complicado decir que que Yipol pierde con Mike Tyson señores yo creo que Eric tiene razón yo creo que Eric tiene mucha razón la versión esta de Mike Tyson está muy disminuida no se dejen llevar por cantos de sirenas de videos de 10 segundos no no creo GG saludos Ebro para mí Drikus le hubiera ganado a Joel en su prime Drikus pudo someter a Desaña y noquear a Whitaker algo que Joel no pudo hacer en dos peleas a ver primero el Robert Whitaker que enfrenta a Joel Romero no es el Robert Whitaker que enfrenta duplesis así de sencillo el Robert Whitaker que enfrenta a Joel Romero era campeón del mundo campeón del mundo en su absoluto prime este no está en su absoluto prime a Desaña ya es un producto dañado el Joel Romero que enfrentó aquel a Desaña enfrentó a Desaña campeón muy superior a este y estamos de acuerdo que Joel Romero si no me equivoco llegó con 36 37 años a la UPC uno pudiera decir que Joel Romero llegó pasado su prime y pasado su prime mira todo lo que logró Joel Romero pero eso es muy subjetivo yo entiendo lo que tú dices GG Daivar Ebro hay algo poético en la pelea de Jones y Stipe ellos no usaron los guantes dorados de pelea por campeonato Tom si los usó llama a destino pero esto no se verá como una pelea de título real tienes un punto ahí tienes un punto que no te voy a negar Carnac School ¿qué pasó con los guantes de Jones? no ¿qué pasó con los guantes de todos? van a pelear por algo que todavía yo no sé qué ha pasado van a pelear con los guantes antiguos no van a pelear con los guantes modernos ¿por qué? no lo sé no lo sé no sé si es que no les cuadro el guante nuevo si quieren volver al pasado no sé pero van a pelear con el guante viejo Jairo Peña Fiel gracias hermanos por ser parte de la familia muchísimas gracias si Jorge una pregunta fuera del tema ¿por qué Jones se pasó se gaseó totalmente con Pereira ah ¿por qué Jan en tres asaltos? ah bueno eso es muy subjetivo pero yo creo que el Jan Blakovich que enfrenta de Saña ese Jan Blakovich estaba perdiendo la pelea si tú recuerdas los primeros dos rounds los gana de Saña con striking y luego él cambia la táctica y se pone en modo grappling lo que hizo básicamente Jan Blakovich en los últimos tres asaltos fue llevar al piso a de Saña y mantenerlo allí con tiempo de control en el piso quizás gastó menos energía que contra Pereira le fue fácil llevar a a de Saña al piso Pereira lo llevó al piso pero Pereira forcejeó más y tal vez le consumió más energía estoy pensando así como los locos Jairo quién sabe Ander M2 gracias hermano maestro saludo desde Barranquilla Colombia si por casualidad los underdog Stipe y Tyson le dan un golpe de suerte y dejan co a Jones y J Paul qué pasaría en el mundo del combate en el mundo del boxeo nada Ander en el mundo todo el mundo sabe que esta pelea es medio cirquera medio entretenimiento en el mundo de UFC si habría un cambio tremendo un cambio enorme porque entonces la ecuación cambia habrá revancha inmediata la gente no quiera no sé se retira John John se queda John John Stipe va a enfrentar entonces a Tom Aspinel fíjate cómo cambia todo lo que estamos hablando cambia enormemente pero en el caso que gane en el caso de que gane Tyson por knockout la gente se va a alegrar pienso yo pienso yo César Maestro Jones y Dana son unos genios de los negocios se sacan de la galera el título BMF para que aunque John deje vacante el título no habrá pérdida nunca ni empezado ni en semi negocio puro negocio grande negocio no es todo el negocio pero el negocio es muy fuerte aquí muy fuerte ya Samuel saludos Ebro que porcentaje le ves a Stipe llegará más pesado que Jones en esta pelea crees que le dé la ventaja en el grappling un porcentaje para Stipe vamos a darle un 30 35% 30 35% el problema es que todo ese tiempo que estuvo fuera viene de ese denocado contra Francis no sé yo creo que las cosas no favorecen a Stipe Jones en el grappling es superior a Stipe hoy es superior yo creo que donde único superior Stipe a Jones es en el boxeo es en el boxeo pero para conectarle a Jones va a tener que pasar por esas patadas que da Jones Jones patadas brutales 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 Carlos si la comisión dio el aval para que Tyson pelee es porque la pelea está arreglada estilo money contra McGregor puro show las comisiones muchas veces lo que hacen es ganar dinero cobrar un porcentaje mientras más grande la pelea mayor el porcentaje que cobra la comisión si esa pelea vende 50 mil personas si la bolsa es de tantos millones la comisión cobra un porcentaje de cada elemento y por eso a veces sanciona oye si la comisión de Florida sancionó la pelea de Víctor Belfort contra Evander Holyfield que aquí daba vergüenza vergüenza no sé por el dinero chifre el mono Ander Ávila Ebro que raro que ahora que pelea Jones pusieron los guantes de antes que facilitan los piquetes además legalizaron los codos este mismo mes crees que Jones haya hecho berrinche no creo que haya hecho berrinche por los codos porque los codos es parte que aceptan varias comisiones y lo de los codos se venía estudiando desde hace mucho tiempo de Jones ahora lo que es un enigma es el tema de los guantes es un enigma absoluto yo quisiera que algún periodista ya se lo pregunte a Dana White o a alguien de UFC porque si tú a Bobo y Bratillo diste a conocer estos guantes nuevos ¿qué pasa ahora? ¿por qué volver al pasado? si era para evitar los piquetes en los ojos bien bien complicado José José Ebro ¿tuviste el último consejado para ti el de consejado contra Oshaki Foster? Oshaki Foster Oshaki Foster sin duda sin duda alguna Arturo García saludos Ebro porque se crucifica a Dillash por el dopaje aunque hubiera perdido pero a Jones se le perdona ¿cuál es la narrativa? la narrativa es la cantidad es la cantidad cuando sorprenden a Dillashow era una cantidad sustancialmente por encima del límite que permite el libro de antidoping el protocolo antidoping por eso es tan duro el dopaje en el caso de Stipe son unos famosos picogramos supuestamente lo que ellos le encuentran en Stipe son unos metabolitos son unas mínimas sustancias que indicaron tal vez que hubo algo en el pasado es como que hubo un incendio y quedó la ceniza del incendio las pruebas dictaminan que hay algo pero unas cantidades mínimas pero hay algo los famosos picogramos en el caso de TJ el mismo TJ admitió que él había se había inyectado y había consumido cosas que que bueno César maestro ya votaste los MMA World Awards están excelentes si ya voté ya voté más tarde hago un programa sobre eso Anders cerebro volvieron a los guantes antiguos y para favorecer al tramposo y dopado de Jones no sé por qué lo hicieron no sé por qué lo hicieron pero entiendo tu suspicacia Daniel Ebro lo que pasa con los guantes es que los de ahora no noqueaban mejor que vuelvan a los anteriores ¿qué opinas? el problema de los anteriores era el tema de los ojos porque los anteriores supuestamente no te permitían cerrar la mano con la facilidad que hay ahora el problema de esto es que tiene que estar respaldado por estadística hay menos nocaut hay más nocaut yo sí creo que hay menos piquetes en los ojos me parece a mí que antes había mucho problema con los dedos ahora creo que hay menos creo pero es lo que me parece yo quiero ver eso respaldado con datos reales que me digan mira si vale la pena o no vale la pena George Frederick tío Ebro aún no sabe nada del evento nada nada George y yo estimo que lo vamos a saber el sábado estoy seguro que eso lo van a decir el sábado cuando termine la cartelera y Dana White tenga su conferencia de prensa habitual en Nueva York ahí le van a preguntar ahí le van a preguntar y ahí él va a responder tengo mi sensación de que eso va a ser así Ander maestro el gol de los deportes de combate no hombre pero como voy a como voy a pedir perdón si no soy no lo soy en lo absolutamente lo soy en absolutamente bueno señores tengo que irme a trabajar tengo que seguir haciendo cosas para 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 mí mi mi diario esta noche esta tarde a las 5 es la conferencia de prensa de jay paul y mike tyson si tengo el tiempo voy a ver la conferencia y después le comento a ustedes lo que dejó la conferencia así que los espero los espero más tarde para hablar un poquito de la conferencia esta de mike tyson y jay paul ok los quiero mucho 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 se me cuidan y antes de irse me regalan un like me regalan un like que es la prueba que le dice a youtube oye el tipo este la paseo bien con él este viejito me entretuvo gracias a todos ustedes los quiero mucho 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 ya viene la hora de con lo último del web y lo más importante del boxeo el cerebro en los deportes no te lo puedes perder las peleas más feroces te vamos a traer desde el octagono hasta el ring toda la nación con análisis de experto y la mejor narración prepárate para escuchar sentir la adrenalina en cada episodio la emoción se avecina entrevistas exclusivas campeones a hablar historias de superación te van a inspirar con jorge queo armando en el mundo del combate cerebro en los deportes el mejor escaparate ya viene la hora de jorge cero con lo último del web y lo más importante del boxeo el cerebro en los deportes no te lo puedes perder las peleas más feroces te vamos a traer no te lo puedes perder no te lo puedes perder las peleas más feroces te vamos a traer desde el octágono hasta el ring toda la nación con análisis experto y la mejor narración prepárate para escuchar sentir la adrenalina en cada episodio la emoción se avecina entrevistas exclusivas campeones a hablar historias de superación te van a inspirar jorge cero jorge cero armando en el mundo del combate cerebro en los deportes el mejor escaparate ya viene la hora de jorge cero con lo último del web cero y lo más importante del boxeo el cerebro en los deportes no te lo puedes perder las peleas más feroces te vamos a traer y te atienden a la hora jorge cero con lo último del web cero y lo más importante del boxeo el cerebro en los deportes no te lo puedes perder las peleas más feroces te vamos a traer chico 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 chico